Hola, ¿cómo andan? Bueno, me complace mucho estar aquí en el primer IAB online de la historia, en este momento tan particular. Y también hoy es un día muy particular porque ya que estamos de efemérides, hoy se envió por primera vez hace 51 años el primer mensaje de internet. Entonces, me parece ideal para presentar al panel de comercio electrónico que nos salvó un poco la vida en esta pandemia, ¿no? Vamos a presentar a nuestros oradores. Florencia Bameule, ella es Head de Conosur de Mercado Ads, la unidad de negocios publicitaria de Mercado Libre. Es licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Realizó un MBA en la Universidad Torcuato y Tela. Tiene 10 años de experiencia en ventas y marketing y hoy lidera la operación de Mercado Ads con foco en Argentina, Chile, Uruguay. Y le pregunté por un hobby y el hábito que adquirió en cuarentena, como muchos me imagino, es tener su propia huerta y está orgullosa de tener su kale y sus cherries en la huerta, en los cajoncitos o jardín. Quizás después nos cuente. Seguimos con los oradores de hoy. Vamos a presentar a Claudio Jakimowski. Él es director de marketing de Clorox. Claudio comenzó su carrera en Procter & Gamble como pasante mientras cursaba sus últimos años de ingeniería industrial en el ITVA. Después trabajó en consultoría, industria de cuidado para el hogar. Regresó a Procter & Gamble. Se mudó a Panamá, donde fue responsable de desarrollar el cuidado para el bebé en Latinoamérica. Después, cuidado para el cabello en México. Y en el 2016 ingresó a Clorox, donde se desempeña como director de marketing. En los últimos años tuvo a su cargo el desarrollo e-commerce de Clorox para toda Latinoamérica. Su hobby es aficionado del triatlón. Complicado ahora en cuarentena, pero ya puede hacer bastantes actividades. Y por último, presentamos a Tomás Tayana. Es representante comercial de Salesforce Commerce Cloud para Argentina, Chile y Perú. Es licenciado en Administración de Empresas de la UCA y su carrera profesional siempre estuvo ligada a proyectos de transformación digital. Empezó en Dell Technologies, después pasó por Mercado Libre, siguió sus estudios en Harvard Business School y ahora está estudiando online en la Universidad de Kellogg de Chicago. Su hobby desde siempre es haber complementado su carrera de negocios con teatro y literatura. Así que tenemos un hermoso crisol de actividades para hablar de comercio electrónico. No sé quién quiere empezar, pero vamos a priorizar la pantalla virtual. Buenos días a los tres y a quienes nos estén viendo. Pueden hacer sus preguntas y al final las vamos a leer y mencionarnos en redes. Y empezamos con Claudio, que me interesa mucho qué fue lo que pasó con Clorox justamente cuando empezó la cuarentena. Mismo yo recuerdo haber buscado cuáles son las tallitas Clorox que eran las recomendadas para limpiar los dispositivos. Entonces la pregunta que le hago a Claudio es cómo funcionan las empresas de consumo masivo, adonde la gran parte de las ventas no es de e-commerce. ¿Qué pasó ahora en esta pandemia? Hola Irina, buen día a todos. Bueno, realmente fue un gran desafío. Obviamente nosotros vendemos y vendíamos en e-commerce con un portafolio limitado, con lo que pasa en consumo masivo, que las ventas de e-commerce todavía representan un porcentaje menor de las ventas. Y como decías vos, en el momento que explotó la pandemia, las góndolas de las tiendas físicas se vaciaron muy rápidamente, y el consumidor buscaba constantemente dónde encontrar nuestros productos, sobre todo las toallitas desinfectantes, que definitivamente las toallitas Ayudit no eran un producto masivo, si bien había distribución de ese producto, no era un producto masivo donde estaba en todos los hogares de la Argentina, pero se empezó a ser un producto de primera necesidad, donde el consumidor lo buscaba para desinfectar sus elementos diarios, como el celular, o la laptop, o el escritorio, o cualquier otra cosa en el auto o en el supermercado. Y definitivamente el e-commerce jugó un rol fundamental, porque en ese momento donde el consumidor no encontraba las toallitas, encontrarlo en e-commerce lo hacía que, al menos por e-commerce podía encontrarlo, comprarlo, y que llegue a su casa una mínima cantidad de toallitas. Ese fue el gran descubrimiento. Hoy las toallitas desinfectantes Ayudit, e-commerce representa alrededor del 10% de la venta de supermercados, que es un número altísimo para lo que es consumo masivo, para lo que es limpieza, y el consumidor de alguna forma se empezó a acostumbrar a comprar este tipo de productos en e-commerce y con excelente calidad. Así que bueno, eso fue un poco la experiencia de Clorox con este producto en particular y con el e-commerce en la pandemia. Los tres, hablando previo a esta charla, coincidieron que un poco la división entre comercio físico tradicional e e-commerce, o comercio online, se está desdibujando, se tiene que desdibujar, algo que todavía no pasa, o por lo menos en Argentina. Así que le voy a dar el pie a Tomás para que nos diga si este es el año en que se rompió definitivamente la frontera entre el comercio físico y el comercio virtual. Bueno, muchas gracias, Serina. Es una muy buena pregunta. La verdad que lo que nosotros estamos viendo es que esto no es un proceso traumático, sino que me parece que es el año donde se está dando como un proceso natural. Donde las empresas dejan de catalogar a ver si es una venta física que se da en un local o una venta que se da en el online, sino que ahora todo forma parte del comercio. O sea, se está redefiniendo la palabra comercio, en donde incluso lo que está pasando y lo interesante que está pasando es cómo se nutre un ámbito del otro, cómo el online y el físico se empiezan a ayudar. ¿Qué pasa cuando el cliente es físico y viene a nuestros locales? ¿Y qué pasa cuando los clientes entran por el online? Y toda esa información, toda esa interacción es el nuevo fruto de esta época. Y a Florencia le quiero preguntar algo que también creció muchísimo en estos últimos meses, que es la publicidad digital. Y quería saber, Florencia, ¿cuáles son las tendencias y qué es lo que está pasando en otros mercados con la publicidad digital? Bueno, creo que en esta misma línea, en los primeros, si querés, como meses de la pandemia, vimos a nivel de industria una contracción, primero como muy fuerte, si querés, a nivel como de pauta total. Pero esa contracción, por otro lado, se vio canalizada fuertemente en todo lo que es digital. En esta misma línea, como contaba Claudio, es si tengo que empezar a buscar mi producto de manera digital, también necesito, como marca, empezar a comunicar en esos espacios que el producto está disponible en ese canal digital. Y creo que en ese sentido, donde vimos que ya la penetración del digital creció seis puntos de total de penetración. Y si miramos un poco lo que pasa en el resto de los mercados, como el mercado de Estados Unidos, el mercado de Asia, y mismo acá en Argentina, empezamos a ver una mayor presencia, si querés, de los famosos marketplaces, de todo lo que es el mundo de e-commerce, dentro de una estrategia de medios digitales. Es decir, ya dejamos de pensar solamente en los medios más convencionales del mundo digital, ni hablar del offline, porque esa la gente no estaba pudiendo acceder, sino que empezamos a tener una estrategia publicitaria. Para que sea una idea, en Estados Unidos, más o menos, donde la penetración del e-commerce alcanza cerca de 13 puntos, un 10% de ese share de publicidad digital está concentrado en marketplaces, y en el caso de China, un 40. Hoy en la TAM hablamos de un 2, con lo cual todavía la oportunidad que tenemos para seguir trabajando es enorme. Y pasa mucho por esta parte de descubrimiento, ¿no? O sea, ¿con dónde empiezo a buscar mi producto? Lo empiezo a buscar de manera digital, y ahí hay una oportunidad para las marcas, para los comercios, para los servicios, de acercar una propuesta diferente, y como dice Tomás, ¿no? Esto es convive, complementa, no son cosas excluyentes, hay cosas en la experiencia física que todos hoy nos damos cuenta que extrañamos, hay cosas en la experiencia virtual que nos damos cuenta que quebramos barreras que las podemos tratar de volver a generar, y con otros paradigmas, así que, sin duda alguna, son cosas complementarias y no excluyentes que nos deja este momento, ¿no? Volviendo al consumo vacío y a la separación entre virtual y físico, ¿por qué crees, Claudio, que en marketing sí se comprendió que físico y virtual es lo mismo, pero en e-commerce todavía hay mucha resistencia, sobre todo en los puestos y en lo operativo? Excelente pregunta, Irina. O sea, realmente, cuando uno hace el paralelismo de lo que era marketing digital, hace muchos años atrás, había un departamento exclusivo de digital, ¿no? Donde todo estaba separado, donde había equipos que se dedicaban a hacer contenido digital, planificación de medios digital, y se trabajaban en silos, ¿no? De lo que era el marketing tradicional del marketing digital. Ese modelo, sabemos que es un modelo que ya no funciona, que hoy todos tenemos que hacer digital, offline, o sea, es parte de hacer marketing, no existe más esa barrera, hay que terminar de derribarla, la mayoría de las empresas ya la derribaron, y se trabaja en marketing, ¿no? O sea, y uno hace, entiende al consumidor dónde está comprando, qué consume, y en base a eso hace una planificación y una creación de contenidos, ¿sí? Creo que ya se avanzó muchísimo en eso. Cuando veo el paralelismo en e-commerce, esa barrera todavía sigue existiendo de ambos lados, ¿no? Desde los retailers hasta también desde el lado de las empresas, ¿sí? Está el mundo físico y estamos organizados muy bien porque venimos de muchas décadas de saber cómo operar el mundo físico, y cuando vamos a e-commerce, hay equipos exclusivos de e-commerce, ¿sí? Y sirven los equipos de e-commerce para mover a la organización, entrenar a la organización, pero hay que asegurarse que esas barreras se derriban, y e-commerce está integrado a la organización, de vuelta a refuerzo de ambos lados, desde el lado del retailer y desde el lado de las empresas. Y para que eso pase, para derribar esas barreras, hace falta mucho entrenamiento, ¿sí? El ejecutivo de cuentas que trabaja con un supermercado, ¿sí? Tiene que saber de todo, del mundo físico, del mundo e-commerce. No puede trabajar de forma integral si solo sabe de lo que es el mundo físico. Y ese es el mayor desafío que tenemos en las empresas, ¿no? Cómo derribamos esas barreras y que no haya más un departamento de e-commerce, que haya un departamento integrado donde se vea la totalidad del comercio, como decía Tomás, porque el consumidor ya no ve esas barreras. El consumidor no dice, ah, esto es digital, esto es e-commerce, esto es físico. Cuando va a comprar un lugar, trata de buscar el producto y el mejor camino para comprar ese producto, ¿no? Y bueno, creo que es un camino que hay que recorrer. En lo que es marketing digital ya se recorrió y se avanzó muchísimo. Hoy falta e-commerce, es la próxima barrera. Creo que estamos en camino para lograrlo. Tiene una barrera adicional e-commerce, que no es solo marketing, es marketing y venta, ¿no? Son dos departamentos que tienen que integrarse mucho mejor y que tienen que ver cómo se conectan con las personas, ni con el consumidor, ni con el comprador, con las personas, porque esas personas no entienden de departamentos dentro de las empresas. Así que bueno, eso es un poco el camino y el futuro. Hay que derribar el equipo de e-commerce, hay que hacer desaparecer los equipos de e-commerce dentro de las empresas. Está bueno. Me gustan los titulares fuertes. Volviendo a algo que decía Florencia, pero lo llevo a Tomás, porque está bueno preguntarse, ¿a dónde empieza y a dónde termina la experiencia de comprar? Empieza con las redes sociales, termina la primera vez que compraste, termina cuando volviste a comprar, termina con la fidelidad. ¿Cómo se define eso, Tomás? Está buenísima la pregunta, Irina. Es muy interesante porque, a ver, me parece que es una de las preguntas más importantes que se hacen hoy todas las empresas. ¿Dónde empieza? En Salesforce hablamos de un viaje del cliente. El cliente tiene un viaje. ¿Y dónde arranca ese viaje? ¿Arranca en una charla con un amigo? Y ahí es donde, por ejemplo, sacás un pasaje a partir de una charla. O cuando haces una primera compra de algo. ¿Cuántas veces hoy nos pasa de esa compra de impulso, o de esa compra, vamos a llamarlo, que me parece que es lo más importante, que hoy en día el comprador, el cliente es omnicanal. La palabra omnicanalidad, que me parece que es un trending topic hoy en el e-commerce, en mi opinión, sea porque el cliente es omnicanal y las empresas están yendo hacia la omnicanalidad. Entonces, parte de esa omnicanalidad es entender que el cliente te puede encarar por un montón de canales y vos tenés que estar listo para recibirlo. Entonces, empezar a entender cuál es el viaje común del cliente. Por ejemplo, un viaje a un cliente de Claudio puede ser completamente distinto de un viaje a un cliente en Mercado Libre cuando voy a comprar un auto o un departamento. Entonces, cuando vos realmente tenés trazado ese viaje, es donde realmente podés hacer una buena conexión con tu cliente e ir acompañándolo en las distintas etapas. En el famoso tráfico, conversión y fidelidad. Eso, para mí, es la columna vertebral de todos los viajes, en cómo vos traés a tu cliente a tu plataforma, cómo se genera esa conversión y una vez que está generada esa conversión, cómo generamos la recompra. Y así como me preguntaste, Irina, ¿cuándo empieza? Bueno, ¿cuándo termina ese viaje? ¿Termina cuando el cliente recibe el paquete? ¿Termina cuando el cliente no le gustó, lo devolvió y lo vuelve a recibir? ¿O hay algunas empresas que me dicen, no, Tomás, nuestro viaje termina cuando el cliente nos vuelve a comprar? Entonces, ahí es donde se da, como lo que yo llamo, se empiezan a desdibujar las fronteras del e-commerce. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Ese me parece que es uno de los desafíos más interesantes y la verdad que de los desafíos más divertidos que nos traen nuestros clientes para ayudar a desarrollar este tipo de viajes a través de unas buenas plataformas. Con respecto, estaba pensando en la publicidad, yo a veces me divierto, antes me resistía, quizás hacía una búsqueda en una pestaña oculta, y ahora digo, voy a buscar cualquier cosa y que me sugiera, y la verdad que me gusta, es como la inteligencia artificial que te va mostrando, por ejemplo, ropa, y me muestra cosas nuevas que tienen que ver con cómo las marcas ponen su publicidad en las diferentes plataformas. Entonces, acá, Florencia, te quiero preguntar, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Cuál fue la redefinición de la estrategia de la pauta en los medios de las marcas? Bueno, creo que un poco en esta misma línea que mencionaba Claudio, las marcas empezaron a ver, como decía al principio, a ver a lo que es el canal de e-commerce y a los marketplaces como una posibilidad mucho más fuerte y consolidada para poder construir tanto branding and performance. Obviamente que todavía hay mucho por recorrer, y hay muchas, por ahí más, barreras de branding, si querés, y lo más lógico es pensarlo como un canal, y pensar, si querés, como que e-commerce, la parte de performance, es la más natural, pero la realidad es que si nosotros miramos cuál es el comportamiento del consumidor, como mencionaba un poquito Tomás en este journey, digamos, y qué es lo que hace el consumidor dentro, la verdad que nosotros lo que descubrimos es que los marketplaces, en nuestro caso en la región Mercado Libre, son los grandes motores de búsqueda de productos, es decir, es más del 80% de las búsquedas de un producto a la hora de pensar, quiero buscar algo para comprar, estoy buscando algo, empiezan en un marketplace, empiezan en Mercado Libre en la región, y eso es una oportunidad enorme de cara a una marca que necesita salir a contar una historia, salir a contar un producto, destacarse, esto que decís vos, Irina, si estás buscando, necesito un par de zapatillas, entonces ahí una principal marca de zapatillas puede decir, bueno, cómo utilizo todo este músculo, cómo utilizo toda la potencia de esta audiencia que tiene un mindset de compra mucho más cercano para contarle algo, y algo interesante y relevante, me parece que algo también clave es mostrame algo relevante, mostrame algo que me interese y no me invadas y no me obstaculices mi journey con algo que realmente no estoy interesado en ver, ahí es donde también la experiencia mucho del consumidor es todo y en este Lifetime Circle también te penaliza muchísimo si lo que no estamos trabajando es realmente en llegar a esa fibra. hoy la góndola es digital y en esa góndola la marca también tiene que poder como gritar y contar algo interesante, ¿no? Retopando lo que vos dijiste, Florencia, le quería preguntar a Claudio, ¿por qué manejan por separado branding y performance? ¿Pero qué significa branding y performance? ¿Y cómo lo viven ustedes en Clorox? Bueno, obviamente nosotros estamos en esa construcción, ¿no? O sea, recorriendo ese camino branding, típico de branding en la construcción de las marcas, ¿no? Y la performance es más lo que es el final del funnel de conversión, ¿no? Y la optimizas y la forma de comprar, digamos, branding versus performance son muy diferentes, ¿sí? Los skills que se necesitan en esa agencia de medios son diferentes, pero el gran desafío es cómo lo integramos, no pueden ser, como dije antes, dos mundos separados, el consumidor no ve, ah, ahora estoy en branding, ahora estoy en performance, el consumidor tiene un journey que es completo, que no tiene siglos y lo que hay que hacer es que las agencias, es decir, todo el ecosistema tiene que integrarse de alguna forma, no puede ser de que las agencias tengamos agencias expertas de una cosa y no de otra, así como en el pasado offline y online manejaban presupuestos por separados, ¿no? y era difícil integrarlos, hoy ya está todo eso integrado, es decir, uno planifica medios de forma integrada, televisión, digital, etcétera, etcétera, pero performance hoy sigue siendo separado, ¿no? Bueno, ¿cómo lo manejo? ¿qué presupuesto le asigno? ¿cómo lo maximizo? ¿cuánto es mejor para la construcción de la guarnas de la marca y cuánto para performance? Ese camino todavía las empresas y las agencias de medios tienen que recorrerlo con información, con mucha prueba y error para entender dónde está el balance, ¿no? Y cómo integrar los planes, ¿no? Cómo hacemos que la comunicación que hacemos de un lanzamiento esté también linkeado con una campaña de performance de ese mismo lanzamiento, pero que esté conectado de alguna forma, que no vea dos cosas diferentes el consumidor. Y ese es el gran desafío en las organizaciones, creo yo. Tomás, quería preguntarte hacia dónde pensás que va el comercio y por qué decís que el .com se está muriendo, ¿a qué te referís con eso? Me gusta, me gusta esa frase. La verdad es que yo lo que creo es que la .com está empezando a evolucionar. Como yo les contaba, tenemos un viaje que no tenemos tan en claro o que las empresas sí tienen claro, pero que varía mucho de empresa a empresa, de marca a marca, de cuándo empieza y cuándo termina. Entonces, con esa extensión y con esas fronteras desdibujadas, el concepto de .com me parece que hoy en día los consumidores quieren algo más. No es solamente el e-commerce, así como lo conocemos, ya se está dibujando la palabra y en Salesforce nosotros creemos que está yendo más hacia un concepto de comunidad. Y un ejemplo es, por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes outdoor, mountain bike y todo lo que tenga que ver con montaña, por ejemplo. Entonces, uso mucha ropa técnica. Entonces, cuando yo entro a comprar ropa técnica, que es algo muy preciso, yo estoy buscando algo más, no quiero solamente comprar. Quiero entender una experiencia, quiero encontrarme con gente que lo haya comprado y que realmente me pueda dar una opinión. Entonces, se empieza a crear el concepto de comunidad. Estamos viendo marcas, por ejemplo, marcas que están haciendo blogs en donde acompañan, por ejemplo, a la mamá en su embarazo. Desde que decide tener un hijo mientras lo está esperando hasta que lo tiene y en las distintas etapas y cómo lo vas acompañando y ves cómo empiezan a interactuar todas las madres que están en esa misma etapa y a partir de eso las empresas empiezan a tener también un montón de información. Porque al fin y al cabo lo único que están buscando las empresas es cada vez conocer más ese cliente. Entonces, lo que yo creo es que nos estamos corriendo desde esa etapa transaccional, lo que yo llamo solamente la .com y estamos yendo hacia un concepto de comunidad, atado fuertemente y liderado y guiado por esta unicanalidad que tienen los clientes y las empresas yendo hacia ese mismo lugar. Genial. Y Florencia, ¿qué crees que es lo que buscan las marcas cuando se acercan a un e-commerce para hacer publicidad? Bueno, creo que un poco en esta misma línea es, hoy digamos, hay un pedido y un desafío esto de construir experiencia, ¿no? Y también notando con lo que comentaba un poquito Claudio, es, todavía nos falta mucho educación, ¿no? Educación, si querés, como casi como on real time, ¿no? Y entonces creo que desde ese lado tenemos hoy como un doble objetivo, es como por un lado ayudamos a educar rápidamente a la mayor cantidad de marketineros, comerciales, líderes, equipos, porque al fin y al cabo somos equipos trabajándose en pos de una solución o de un producto y a la largo vamos acompañando al negocio, ¿no? Porque esto tiene que ir como canales en paralelo. Hoy, por ejemplo, desde Mercado Ads lanzamos certificaciones que tienen que ver con las principales herramientas que ponemos a disposición, todo lo que tiene que ver con la parte de cómo construir branding en un e-commerce, cómo construir una solución de performance realmente que sea como competitiva y eso es, necesitamos que todos hablemos, eso ayuda a la comunidad y ayuda al ecosistema, sea en Mercado Libre o no, sea con Clorox, sea con Salesforce, es independiente porque nos genera una mejor propuesta de valor para todos a nivel como propósito y creo que a nivel de la experiencia pasa mucho de cómo vamos entendiendo también en Real Time que los cambios del consumidor son constantes y el consumidor no es un extraterrestre, somos nosotros, ¿no? O sea, vos contabas, Irina, vos comprando toallitas, o sea, es lo mismo que te pasa a vos, le pasa al de al lado y ahí tenemos una ventaja creo que enorme que es cómo lo digital nos permite aprender y poder leer tendencias mucho más rápido que por ahí en otro momento nos hubiera costado mucho más dinero o recurso o entrenamiento para poder tomar decisiones, iterar y tratar de acercarnos mucho más, ¿no? Entonces creo que la experiencia pasa también en lo que antes pensábamos que funcionaba, hoy no es más, cómo nos acercamos, cómo educamos a esa comunidad y en la comunidad somos todos, es el cliente, son los equipos, son nuestros partners, son nuestros socios y ahí viene realmente el crecimiento del ecosistema y por eso hablamos tanto de la democratización, ¿no? Claro, les recuerdo a los que están viendo que pueden dejar sus preguntas en un ratito vamos a esa sección antes de terminar y ahora les quería preguntar a los tres una experiencia personal en estos siete meses de cuarentena porque sabemos que hubo booms, por ejemplo, Mopa, hubo booms de Mopa, también se vendieron muchos colchones, bicicletas, todo eso repercutió también en que haya escasez, en que aumenten los precios, pero supongo que lo que les fue pasando a ustedes como consumidores repercutió de alguna manera en sus trabajos, ¿qué tomaron entonces de su experiencia con el e-commerce en cuarentena para acelerar algunos procesos adentro de la empresa? Claudio. A ver, me pasó que volviendo a las toallitas quizás, mis amigos me preguntaban dónde puedo comprar toallitas y yo lo que hacía era mandarles links de las páginas de web que tenían disponibilidad de productos, es decir, en lugar de salir a buscar las toallitas por todos los supermercados de la ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, tenés algo mucho más simple de solucionar y creo que ahí es donde claramente se ve el valor agregado que tiene el e-commerce en el día a día de la gente, ¿no? O sea, no solo en un contexto de pandemia, cuando yo quiero buscar algo, e-commerce me soluciona, no tengo que salir a buscar cuando no sé dónde comprar algo, lo tengo en la palma de mi mano y yo me identifico mucho con eso porque, de vuelta, amigos míos me decían no encuentro las toallitas, ya fui a tres supermercados, por favor, conseguime algo y bueno, y lo que hacía era mandarlas el link de alguna página de web que tenía disponibilidad de productos. Supongo que aumentaron las ventas, ¿no? de toallitas. Por suerte, en este contexto pudimos incrementar la capacidad de la planta porque creemos que es un producto hoy de primera necesidad, digamos, lamentablemente en este contexto, pero bueno, es que surge la necesidad, pero por suerte pudimos adaptarnos fácilmente y poder suplir esa necesidad. Y Tomás, ¿cuál fue tu experiencia como consumidor o cómo crees que la empresa tomó esta crisis como oportunidad? Yo te voy a contestar, Irina, en base a algo que dijo Flor que me encantó y que me quedó picando, que dijo que el cliente cuando está en etapa de exploración es no me muestres lo que no quiero comprar. Y bueno, ahí entra cómo con la inteligencia artificial podés ir entendiendo cómo es cada cliente e ir mostrándole lo que realmente compra. Entonces, respondiéndote es cómo a mí me interesa mucho cuál fue la relación con nosotros y el supermercado en esta pandemia. yo siempre digo que en el e-commerce las compras se hacen en una situación normal en el subte o en el auto o en un semáforo cuando estás por cruzar y a mí lo que me interesaba saber es, bueno, ahora que estamos todos encerrados, ¿en qué momento y cómo va a ser esa conducta del consumidor? Y por ejemplo, el supermercado me di cuenta que las compras las hacíamos y lo charlaba con amigos también y me decían las compras las hacíamos entre reunión y tenés 10 minutos y tenés que hacer las compras y ahí es donde entra la frase de Flor. No me muestres lo que no voy a comprar si ya sabes cuál es mi compra semanal. Entonces, tenémela ahí rápido, tenéla ahí. Entonces, toda esa velocidad y esa conducta que empiezan a tener los consumidores online, independientemente a la etapa, sea pandemia o vida normal, me parece súper interesante. Y para cerrar, bueno, de vuelta volviendo a este concepto de omnicanalidad, estar listos y estar absolutamente preparados para que en el momento y los pocos minutos que te va a dedicar tu cliente, dale lo que está buscando y hácelo rápido y hácelo con una buena experiencia. Gracias. Florencia. Creo que un poco en esta misma línea es lamentablemente por una situación como bastante negativa a nivel global, es como que decimos cómo podemos facilitarte algo, ¿no? O sea, cómo la tecnología dentro de tanta, si querés, negatividad te puede hacer algo un poquito más liviano, ¿no? Y esto que dice Tomás, bueno, a ver, házeme más liviano, la verdad que por ahí me encantaría ir al supermercado físico porque hay gente que era un paseo, no lo puedo hacer, pero házeme luego que la experiencia no sea tediosa, ¿no? O sea, que no se me cuelgue la página, que no tarde un montón en cargar, que son cosas que han pasado. Entonces, creo que por ahí si lo va a Tomás como la experiencia personal, en mi lado también me pasó todo el tiempo consultas de compro esto, no lo compro, el paquete, va a llegar, dudas, había muchas barreras que había directamente, no sé si pago el servicio con QR acá, pero lo va a tomar el pago, el vencimiento, cuánto tarda en acreditar, sería como mucha por ahí como dudas o desinformación por ahí como al respecto, entonces, eso por ahí como que también generaba como algunas dudas, pero realmente creo que donde más hemos impactado positivamente ha sido ahí, ¿no? En poder facilitarle a las personas un montón de otras soluciones y que por ahí a través de una sensación negativa, por ejemplo, solamente dentro de lo que es Mercado Libre en la región trajimos 5 millones de nuevos usuarios al e-commerce, la gente que estaba alejada y que tenía un montón de barreras que le bloqueaban poder animarse a hacer este salto y eso realmente creo que es un beneficio que nos sirve para todos para poder como seguir construyendo y facilitando, ¿no? Sí, yo creo que una de las pocas cosas buenas que tuvieron estos meses es que todos aprendimos como consumidores, como empresas y las marcas que se tuvieron que reinventar y en ese sentido me parece que se aceleró muchísimo un proceso de comercio electrónico, no sé qué piensan y esto es lo último que les pregunto porque ya veo que hay algunas preguntas del panel, ahí me la pasan que se las voy a hacer, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales y tuitear o postear con el hashtag YAB YAB Now 2020 les decía si creen que sí, que se aceleró el proceso que vivía el comercio electrónico y después vamos a la pregunta. Claudio. Obviamente es innegable la aceleración algunos gráficos algunos algo de información mostraba que se creció en tres meses lo que había crecido en los últimos diez años entonces definitivamente fue una explosión muchísimo de eso va a quedar el consumidor derribó muchísimas barreras definitivamente lo que hay que entender es el estadio de las diferentes categorías a mí me toca estar en muchas de las categorías de limpieza que quizás está en un estadio mucho más bajo en términos de desarrollo de comercio electrónico pero también estuvo en el pasado en electrónica directamente entonces que está mucho más avanzado en el desarrollo de comercio electrónico entonces no es lo mismo todas las categorías no es lo mismo comercio electrónico para todos pero sí todos avanzaron varios casilleros en la misma dirección y creo que vamos hacia ahí Tomás a ver como bien dijo Claude yo creo que es innegable y absolutamente cierto que la aceleración del e-commerce fue algo total en esta pandemia pero también y para que la gente entienda Salesforce Commerce Cloud es la plataforma en la nube que tiene Salesforce para que las marcas puedan hacer su e-commerce entonces obviamente en pandemia y con todos los clientes volcándose únicamente al e-commerce tuvimos un montón de consultas todo a lo largo de Latinoamérica y lo que sí te puedo decir Irina es que al menos lo que vi yo es que en las empresas y en las marcas el e-commerce deja de ser algo aspiracional deja de ser solamente un departamentito ahí de los que tienen e-commerce y pasa a ser algo estratégico yo digo que estamos en esta tremenda época donde el e-commerce es parte de la mesa chica de los negocios de las empresas porque es la tienda 24-7 es la tienda que no cierra nunca es la tienda que vive solamente para dar una buena experiencia es esa tienda que no para de crecer porque cuántos locales que más o menos ya tienen su facturación más o menos definida pero el e-commerce lo único que hace es cada vez empieza a tomar más clientes cada vez empieza a entender más a los clientes y empieza a facturar más entonces yo creo que la gran conclusión que al menos yo me llevo de esta de esta época es que el e-commerce hoy en día está en la mesa chica de los negocios y es algo absolutamente estratégico para todas las marcas bien Florencia bueno creo que un poco lo hemos hablado claramente el crecimiento del e-commerce ha sido ha sido exponencial si lo vemos a nivel global se creció solamente en tres meses lo que fue casi crecimiento de diez años y creo que un poco como dicen acá la mesa chica se lograron quebrar un montón de barreras por suerte cada vez hay mayor cantidad de jugadores y cantidad de soluciones que permiten al usuario que el e-commerce pueda hacer cross categoría claramente había un montón de categorías mucho más desarrolladas que otros y principalmente por ahí si vamos más a la pata del consumo masivo donde hay mucho más como contaba Claudio de interacción en la compra de cercanía y demás hay otras soluciones creo que también en la medida que vamos avanzando con métodos de pago porque no nos olvidemos que en Argentina hablamos de un 50% de la población que no está bancarizada entonces eso no es un tema tan menor a la hora de hablar de la penetración del e-commerce y porque tenemos diferentes resultados respecto a la región pero en la medida que van surgiendo distintos jugadores dentro de lo que tiene que ver billeteras electrónicas botones de pago y demás ayudamos muchísimo más a que algo que por ahí en algún momento parecía más cool y más aspiracional como contaba Tomás pase a ser algo cotidiano y que te ayude también a vos en tu optimización del tiempo o sea que ya no estás super evitado a la ventana horaria que tiene ese comercio ese esquema de atención sino que vos podés disponer que entre reunión y reunión entre que tu hijo se durmió y entre que estás esperando una videollamada de un médico puedas terminar de hacer una compra hacer una consulta y creo que eso a la larga es mucho más tiempo para otras cosas ¿no? entonces creo que ahí es donde vemos por ahí como una ganancia para todos creo que tenía que pasar una tragedia así como la pandemia que sea peligroso tocar dinero para que muchos comercios aceptaran pago con QR igual hay resistencia pero es impresionante y creo que que ahí sí se abrieron un montón de posibilidades estaba leyendo según la CASE que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico el Comercio Electrónico duplicó la facturación con respecto al primer semestre del año pasado creció un 106% un 30% la cantidad de operaciones y un 60% los productos vendidos así que creo que repercutió positivamente una pregunta del público para los tres ¿cuántos de los insights del e-commerce se pueden trasladar al ecosistema físico? bueno empezamos por orden Claudio a ver yo creo que es 100% trasladable o sea uno entiende primero es mucho más abierta el consumidor muchas veces en estas plataformas te puede preguntar sobre el producto y vos podés entender qué está cuáles son las dudas del consumidor a partir de las preguntas o de los reviews que tienen los consumidores sobre los productos entonces no hay nada más transparente y más insightful que el mundo digital y que el mundo de e-commerce en el mundo en el viejo mundo esa comunicación no había no había ningún tipo de retroalimentación en vivo y hoy digital e-commerce nos permite esa retroalimentación hace poco conté una experiencia no de e-commerce pero sí de la parte digital subimos una campaña que no estaba bien y el consumidor en un día nos dijo esta campaña no nos gusta la levantamos en un día no fue nada terrible nada grave digamos ni si hubiera quedado no ofendíamos a nadie pero enseguida entendimos que la campaña no estaba bien y la levantamos y la cambiamos entonces no hay nada más insightful que el mundo digital y el mundo de e-commerce para aprender de los consumidores está bueno Tomás para contestar esta pregunta me gustaría contestarla con un ejemplo un ejemplo de un cliente que habló en un evento de Salesforce donde contó una historia de uno de sus clientes es una marca un retailer de lujo la curiosidad o lo que identifica a la industria del lujo es que conoces a tu cliente a fondo porque tenés que saber exactamente qué es lo que le gusta entonces este cliente tiene locales tanto en Estados Unidos como en Europa y cuenta que tiene un cliente por ejemplo que había viajado de Los Ángeles hacia Europa y entra a uno de estos locales entonces todos los vendedores gracias a la plataforma de Salesforce dentro del iPad con los que ellos te reciben tienen ahí absolutamente toda tu información entonces entra un cliente ¿cómo es tu nombre? bueno mi nombre es Tomás Tayana entra te logue y ahí el vendedor tiene absolutamente todo mi historial entonces cuenta que le dijo bueno ¿cómo te fue con la compra de los últimos zapatos que te regalaron? porque cuando la mujer le compró los zapatos lo marcó para regalos dentro de su cuenta es ¿te gustaría? bueno acá te voy a dejar un voucher para que vos puedas para que vos puedas tener un service para esos zapatos y acá tengo la nueva colección y demás y demás y demás entonces contestando a la pregunta de si se puede nutrir lo físico con lo online absolutamente fíjate como con una buena plataforma donde realmente tenés concentrado una visión de tu cliente 360 le puedes dar la mejor experiencia un cliente que viajó de un continente a otro que lo reciben con su nombre y le dicen cómo te fue con el regalo que te hicieron la última vez quiero esa zapatería está buenísimo Florencia y que te los regalen que te los regalen a lo mejor no creo que totalmente son sumamente complementarios y hasta mucho más ricos creo que también lo que tenemos como de ventaja principal es muchas veces toda la parte de insights o de exploración tiene una parte que es mucho como declarativa o que muchas veces hay cosas de comportamiento pero que nos queda parte la parte transaccional cuando entramos a hablar del mundo de e-commerce que es un poco como dice acá Tomás es vos podés unir eso con la transacción porque vos tenés como todo el ciclo ¿no? o sea vos tenés realmente las preguntas que hizo lo que navegó lo que consultó el tiempo que estuvo lo que compró de otras categorías el tiempo que le dedicó hoy estamos 50 minutos en promedio antes de hacer una compra mirando investigando y dando vuelta hasta que le damos el clic final entonces todo eso lo tenés y lo tenés atado con el clic final entonces creo que es mucho más poderoso que a veces cuando tenemos y mucho más económico hasta a veces que cuando tenemos que tener insights que nos llevan mucho más tiempo y desarrollo pero que por ahí nos dejan la parte transaccional de lado ¿no? hablamos más de comportamiento e intereses pero no sabemos si realmente terminan pegándole en la pata del negocio entonces creo que si tenemos que unir estos dos mundos de marketing y ventas de branding y performance tenemos que mirarlo como una totalidad donde ese comportamiento termina pegando acá creo que para sumar así como una anécdota también en esta línea con los chicos es nos pasó con un cliente de bebidas que empezó a ver que ahora con todo el tema de la pandemia había mucho boom de vino rosado por ejemplo y nos empezó a decir mirá no sé por qué estoy vendiendo tanto vino rosado y empezamos un poco como a explorar y empezamos a ver que había una oportunidad donde había un consumo de una mayor presencia femenina que dentro de esta interacción por ahí como social virtual de decir bueno ¿cómo me uno a un a un a un a un con mis amigos con mi familia o con algo ya tenía otros intereses para comprar que por ahí no eran solamente de cerveza o del vino por ahí que se comía que se consumía en el hogar y empieza a tener un comportamiento y eso es una tendencia que como dice Claudio es la vemos en muy poco tiempo entonces automáticamente vos podés trabajar un contenido relevante y acercarle y acercarle algo y empezar hasta iterar en propuestas de productos diferentes porque por ahí no se había pensado de esa manera así que creo que complementa totalmente después el mundo offline claro para terminar una muy cortita y ya los despido porque estamos cerca de la hora me acordaba con lo que contaban de hay una cuenta que yo sigo en Twitter y que me está dando hambre que es Churrería el topo y es una empresa chiquita una pyme pero tiene mucho de escucha social por ejemplo hicieron churros veganos y me pregunto ¿cómo hacen empresas tan grandes como las de ustedes para trabajar esa escucha social y reaccionar con un producto rápidamente? ¿trabajan la escucha social? ¿están como monitoreando las redes y a partir de ahí accionan sobre la venta y el e-commerce de los productos? Claudio En el caso de Clorox la respuesta es sí definitivamente escuchamos y tratamos de estar en contacto con los consumidores a través de diferentes medios escuchando las redes haciendo diferentes tipos de encuestas viendo tendencias de ventas por supuesto que en e-commerce esas tendencias se ven mucho más rápidas y sobre todo en este en este contexto de pandemia donde pudimos justamente detectar hacia dónde iba el consumo de los productos todos nosotros cambiamos nuestra forma de consumir no sólo dónde compramos sino qué tipo de productos compramos porque no es lo mismo ir todos los días a la oficina que quedarte en tu casa con toda tu familia con los chicos etcétera etcétera entonces cambió el consumo de todas las categorías entonces e-commerce en ese sentido nos ayudó muchísimo para poder detectar ese cambio de tendencias Genial Tomás Otro ejemplo que me parece que es representativo para la pregunta un cliente me dijo una frase una vez que a mí me quedó grabada que me pareció fantástica que es Tomás las redes sociales son el termómetro de nuestros clientes entonces fíjate qué tan atento pueden llegar a estar las marcas a lo que está pasando en redes sociales y la explicación era muy simple era una empresa que buscaba mucho impacto en cada una de sus campañas entonces cada vez que ellos hacían una campaña y fíjate qué interesante y qué inteligente la forma que están organizados tenían completamente integrado su plataforma de marketing y su plataforma de comercio entonces escuchando qué era lo que pasaba con la gente en las redes podían tomar decisiones rápidamente en su plataforma entonces lanzaron dos productos ¿cuál fue el que pegó más tal? listo automáticamente ya tenían programado que en el icono e-commerce empieza a aparecer una más arriba que la otra entonces fíjate qué es lo que empieza a pasar con las empresas que tienen esta visión a mí me encanta la frase la visión 360 de su cliente y 360 significa qué pasa con tu cliente en una campaña de marketing y qué pasa con tu cliente en tu plataforma de e-commerce y cómo entre los dos podés lograr esa nutrición y esa simbiosis entre los departamentos que trabajan absolutamente conectados claro buenísimo Florencia bueno creo que es imposible no estar abierto a la escucha y creo que hoy también es esa otra arma de doble filo lo digital también por todo te penaliza como mucho más rápido y en ese real time lo bueno y lo malo como contaba un poco el equipo obviamente que monitoreamos todo el tiempo desde nuestra propia plataforma todo lo que es la parte de NPS y demás pero igualmente si lo llevara mucho más al día a día nuestro con los clientes creo que uno justamente de los ejemplos si querés más concretos de los pedidos que teníamos tenía que ver en esto en cómo ayudamos a capacitar rápidamente a los equipos y cómo creamos por ahí por ejemplo estas plataformas de certificación en branding and performance dentro de un e-commerce para poder hacer mucho más escalable a todos nuestros usuarios ya sean marcas ya sean agencias de medios ya sean clientes que trabajan en el área de marketing y ventas para poder hacer una adoption mucho más rápido del producto y dentro de eso también recibir el feedback de qué cosas no están viendo que funcionen o que les está resultando más difícil de lo que nosotros pensamos a veces nosotros lo pensamos de una manera súper simple y después la ejecución no termina siendo como tal entonces ahí es donde tenemos que sentarnos rápidamente a ver cómo lo repensamos de cero claro me hizo acordar a las elecciones y cómo los canales de televisión tienen preparados los informes según el candidato que gane pero está bueno porque hacia ese lado va todo inclusive el comercio electrónico bueno les agradezco muchísimo a los tres y los invito a los espectadores o usuarios o como quieran llamarle a quedarse al próximo panel muchas gracias Claudio muchas gracias Tomás y muchas gracias muchas gracias gracias a vos Irina gracias